¿Qué haría Jesús en tu lugar? Situación 3, celos de nobles Situación 3, celos de nobles Situación 4, celos de nobles Bueno, amor, ya me tengo que ir Pero ¿por qué, amor? Es que no te pueden caminar, amigos. ¡Te extrañaré! ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Opción A. Gritarías como del fin hasta el fin. ¡Puedo ser! ¡No! Opción B. Le sacaría un Kamehameha. Opción C. Te suicidaría ridículamente. No puede ser que me haya traicionado. ¡Wooow! Opción D. Que quedaras fresco y preguntaras qué pasó. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar?